¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y el día de hoy traemos bombazo de Lionel Messi porque su padre, amigos, Jorge Messi, desmiente rotundamente cualquier rumor acerca del futuro del argentino, específicamente para el fútbol de Arabia Saudita. Vamos a ver todos los detalles del mejor deportista de la historia, amigos, el mejor futbolista. Acá tenemos otras fotos que se revelaron con sus premios laureos. Recordemos que ha ganado dos veces como el mejor deportista, pero tiene algunos otros como capitán o parte del mejor equipo también del año, amigos. Y el otro que se me fue justamente, pero bueno, acá lo tenemos con estos cinco laureos, amigos. Es impresionante, güey. Ya ni siquiera sé cómo calificar a Lionel Messi, pero como les digo, avanzamos directamente con la información retratando al chiringuito de Jugones, a Marzal Llorenda, amigos, a este programa lamentable, ¿no? Como ya les dije, güey, eso es prácticamente entretenimiento y nada más. Otro programa controlado por el Real Madrid, amigos, por Florentino Pérez, el Real Madrid Televisión. Y bueno, hay que ser muy inocente para creerte información de este programa, salvo ciertas excepciones, salvo información del Real Madrid. Y eso a veces, ¿no? Porque recordemos cuánto tiempo, cuántos años, tres, cuatro años nos tienen vendiendo, ¿no? Que Mbappé va a fichar por el Real Madrid. Bueno, pues seguimos con el tic-tac y no sé qué tantas madres. Pero bueno, como les digo, Marzal Llorenda, un periodista muy culé, ¿no? Entre comillas, que ya igual se los comenté ayer, güey, es de lo peor que hay en el Barça. O sea, quiere todo lo mal para el Barça, güey. Como les digo, apoyaba a Bartomeu, le pagaba a Bartomeu para dañar la imagen de los futbolistas. O sea, apoyaba a Ronald Koeman, güey. O sea, en general, a todo lo malo del Barça, amigos, lo apoyaba este güey. Y ya me decís tú qué información va a tener de Messi o del Al-Gilal, ¿no? Pero bueno, les digo, recordemos que ayer estuvimos también desmintiendo todo esto con factos. Como algunos otros periodistas ya fueron desmintiendo esta información. Porque este güey comenta que Messi ya lo tiene, ¿no? O sea, que Messi va a aceptar la propuesta del Al-Gilal. Y bueno, curiosamente, ¿quién se cree todo esto? Pues bueno, los haters de Messi, güey. Claramente que ya no lo quieren ver ni siquiera en pintura, ¿no? En la élite, pero no se les va a hacer. También este otro güey, Jaime Astrang, güey, que es otro random que tú me dices, bueno, pues ¿de dónde va a sacar información? Pues de Miami, ¿no? Miami me lo confirmó. Y listo, güey, porque no tiene nada. Acá también nos comenta, ¿no? Este, 500 millones de euros al año, subirán hasta los 600 con otros conceptos, tal, tal, tal. El equipo da esa posibilidad. Y bueno, como les digo, el padre de Messi, amigos, en su cuenta oficial, comparte un comunicado bastante épico. Que, bueno, esta exclusiva duró menos de 24 horas, ¿no? O sea, prácticamente la sacan. Y el padre de Messi, amigos, el entorno de Messi, su representante, pues lo desmiente al momento, ¿no? Acá tenemos su historia. Ustedes lo pueden ir a checar a su cuenta de Instagram. Y si quieren, vamos a leer el comunicado acá, que también lo comparte Gastón Edul. Que Gastón Edul también ya nos ha comunicado que Messi quiere seguir al máximo nivel, quiere seguir compitiendo con la selección argentina. Y ya me dices tú, ¿cómo va a llegar, güey? O sea, si ese es el plan de Messi, amigos, ¿cómo va a llegar compitiendo en el fútbol de la liga número 70 del mundo, no? De la liga de Arabia Saudita, güey, que no existe prácticamente. Pero bueno, acá tenemos el comunicado que dice, No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el Paris Saint-Germain. Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay. Y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad. Pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado. Y no lo habrá hasta que no termine la temporada. Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones. Y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan informaciones. No querrán que una verdad les arruine sus noticias. Bien, perfecto, perfecto. Métanles por favor una demanda a todos estos vendehumo, amigos. Que ya, como les digo, ya sacó. Recuerden también hace unos meses, ¿no? Como Messi, bueno, el padre de Messi, amigos, sacaba un comunicado también desmintiendo a estos mismos del chiringuito, amigos. Esta misma noticia de que habían exigido no sé cuánto dinero, tal, tal, tal. Algunas otras noticias, fake news. Y bueno, lo vuelven a hacer, güey, porque siguen y siguen y siguen. Entonces está bastante, bastante bien. Como les digo, prácticamente no le crean a cualquier random, ¿no? O sea, esta información lo quieren creer, amigos. Esto del chiringuito, pues obviamente que lo quieren creer los haters de Messi, güey. Porque, como les digo, ya están, no sé, están ansiosos, ¿no? De que Messi se retire, güey. De que Messi ya no juegue. De que Messi no note goles. No haga buenas actuaciones. De que no gane más cosas. Están totalmente traumatizados. Y bueno, esta sí que se la quieren creer, ¿no? Porque ya se tienen que agarrar. Cuando ya prácticamente no tienes esperanzas, bueno, pues te agarras, te sostienes de lo que sea. Y estoy seguro que si yo mañana digo exclusiva a Messi, Arabia Saudita, bueno, van a decir, hay que poner atención porque tiene buena fuente de información. Porque Messi se va a ir, ja, 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 con más joven que Cristiano Ronaldo. O sea, ya como les digo, ya nada más están viendo, güey, en qué poder criticar a Messi, ¿no? Porque sabemos que la comparación futbolística nunca existió. Y por eso están atentos, ¿no? Por eso se creen estas noticias. Pero de momento, pues como les digo, hay que creerle a periodistas de verdad. Fabricio Romano, el periodista de mayor confianza en el mundo. Y vamos a ver lo que nos comenta. Ya también, como les digo, hemos visto en el video de ayer, para que lo vayan a chequear. No sé, Gastón Edul, güey, Verónica Brunati, periodistas cercanos al entorno de Messi, Frances Aguilar, que han desmentido esta información. Entonces, como les digo, no se preocupen. Está bastante bien, güey, que lo retraten de esta manera. Y lo que pone Fabricio Romano es esto. Sin cambios en la situación de Leo Messi, la decisión se tomará al final de la temporada. La puja del Al-Gilal sobre la mesa desde abril. Mientras que el Barça sigue insistiendo para encontrar la salida con el fair play financiero, ¿no? Él compartía una noticia que compartió justamente el día de ayer, haciendo un poco el resumen, ¿no? De lo que ha pasado, que Leo Messi quiere ganar la Liguang y luego evaluar sus opciones al final de la temporada. No hay decisión ahora. Al-Gilal ofrece 400. Es que es una locura, güey. Millones de euros por temporada desde abril, pero no ha acordado todavía. El Barça insiste, tal, tal, tal. Bueno, como les digo, esta es la información de un periodista, de verdad, güey, que sí que tiene una buena reputación. Y que no nada más saca, porque también esto es algo común, ¿no? En estos periodistas vendehumos que sacan un montón de noticias. Y, bueno, alguna atinará, ¿no? Ya de ahí se la van a tomar como decir, bueno, es que sí teníamos buenas fuentes. Pero en las otras que fallaron, es que hubo algo que no se pudo permitir, pero sí estaban, ¿no? O sea, como les digo, ya no tienen ni siquiera vergüenza, güey. De hecho, acá tenemos a Marzal Lloret, ¿no? Que responde, ¿no? Al comunicado del padre de Lionel Messi. Pues, obviamente, o sea, porque qué querían que hiciera, güey, ¿no? O sea, que querían que dijera, bueno, la verdad es que estaba vendiendo humo, la verdad es que estaba inventando. Pues, no, pues se va a agarrar de lo que sea, ¿no? Entonces, ahorita... Pues, la información decimos que no le venía nada bien a Lionel Messi que se supiera eso antes de que acabara su contrato con el Paris Saint-Germain. Oh, ya, ya, ya. Sobre todo porque Leo no quiere tener un ambiente irrespirable y mala relación con... Como si estuviera todo a la perfección, ¿no? En el Paris Saint-Germain. O sea, por favor, güey, ya cállate, Marcel Llorente. Este, Llorente, perdón. Bueno, como les digo, cualquier cosa, güey, pues claramente va a decir, no, bueno, es que no se quería porque todo esto es secreto. Claro que lo van a desmentir, pero van a ver que en el futuro se puede hacer, ¿no? Este, todo esto está ligado porque Busquets va a salir, tal, tal, tal. O sea, vuelve a repetir otra vez estas mentiras. Y si por X o Y, amigos, el Barça no lo puede registrar, el Paris, tal, tal, tal. O sea, este, cosa que a mí me parece prácticamente imposible. Porque si Messi se va a retirar del fútbol de élite, que no va a ser esta temporada, pero si lo va a hacer, seguramente va a ser para ir a la MLS, güey. Entonces, este, por X o Y si pega o pega alguna de sus otras exclusivas, bueno, pues va a decir que no sucedió porque, este, porque, no sé, porque hubo viento, güey, no sé, cualquier tipo de estupidez. Y también tenemos a Francex Aguilar, que conoce personalmente a Messi, a su entorno, que ha confirmado algunas otras noticias impresionantes de Lionel. Y nos dice, conozco personalmente a Lionel Messi desde hace años, por eso me arriesgo a asegurar que si puede fichar por el Barça no irá a ningún otro club. Eso sin olvidar el peso de su mujer e hijos en su decisión. Bien, perfecto, claramente, todos sabemos, ¿no? Que Messi es un hombre de familia. Antonella quiere regresar a Barcelona. Los niños, los nenes, amigos, que se van a ir a Arabia Saudita, ¿no? Entonces, esperemos que se tome la mejor decisión. No dudo que igual haya por ahí gente del entorno de Messi que, pues, se esté tomando en cuenta o le diga, bueno, pues, la oferta está bien, güey, por todo lo que te ofrecen. Pero, si todo, este, corresponde, güey, si todo avanza, si todo va conforme Messi y su familia quieran, claramente, que van a estar jugando en el fútbol competitivo. Seguramente en el Barça, amigos, toquemos madera. Y, bueno, es básicamente lo que tenemos. Messi, como les digo, ya regresó a los entrenamientos colectivos con el Paris Saint-Germain. Acá lo tenemos en pantalla. Perfecto, amigos. Otra vez regresa el fútbol de manera oficial. Estuvo esta tarde, este, esta mañana tarde, amigos, en Francia, pues, un poco con lluvia, con frío, pero bastante bien que podemos ver otra vez al GOAT en acción, amigos. Como les digo, seguramente va a entrar en la convocatoria. Vamos a esperar igual noticias. Ya saben que cualquier cosa yo lo voy a estar comentando por acá, pero siempre es una excelente noticia, ¿no? Recordemos que ayer Messi ya se entrenó de manera individual porque los demás tenían libre, entonces, para empezar a agarrar ritmo de competencia, para asegurar la liga, para romper algunos récords, para subir estadísticas. Y, bueno, perfecto, amigos, en lo que tenemos. Y estos güeyes del chiringuito, como les digo, no se cansan, o sea, realmente son molestísimos porque captan aquí a Lionel Messi en la salida del entrenamiento y otra vez le preguntan, tal, 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 ojo. Leo, para el chiringuito. ¿Te vas a dar a Leo? Leo, ¿te vas a dar a Leo? Bueno, cualquiera estupidez, amigos. Leo, para el chiringuito. Messi ha de estar a decir a estos güeyes otra vez, no puede ser. Pero, bueno, es lo que tenemos. Acá tenemos al GOAT, a Lionel Messi. Y, bueno, gracias por llegar hasta el final del video. Les mando un gran saludo. Por favor, déjame tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Suscríbete al canal si te gusta. Activa todas las notificaciones. Y listo, les mando un gran saludo. Y los veo justamente ahí, en los comentarios. Y listo, les mando un gran saludo.